¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Que soy aquel que nunca ve si algo amenuita llueve! ¡Vamos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que un moreno vale un duro, un rubito vale dos! ¡Que te voy a lo barato y el culo de mi corazón! ¡Vamos! ¡Ale, ale, 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 ale Y en una fila de mocos, me pusieron la escocer, y en un poco se los tocó, y en un francisco el querer, y en un francisco el querer, y en una fila de mocos. Y en un francisco el querer, 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 y en un francisco el querer Música Música Música